Y la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades nuestro proyecto con respecto al tema de las tarifas. Este proyecto que plantea un sector de la oposición para nosotros es insuficiente, es un planteo que quiere retrotraer los aumentos de las tarifas a noviembre de 2017, convalidando el tarifazo que comenzó ya en el 2016 cuando asumió este gobierno de Cambiemos. Y por supuesto nosotros vamos a acompañar, porque significa un paliativo para millones de personas que hoy están sufriendo este brutal ajuste tarifario que implementa el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros sostenemos y reiteramos mucho más ahora en este marco de profundización de la crisis económica y política en nuestro país con esta vuelta al Fondo Monetario Internacional que implicarán mayores penurias para las grandes mayorías, insistimos en una salida de fondo. Primero, retrotraer y anular los tarifazos, volver a enero de 2016. Planteamos que se realice una auditoría para conocer los destinos de los millonarios subsidios que recibieron las empresas de servicios públicos privatizadas durante los gobiernos anteriores. Y planteamos también, como salida de fondo, la necesidad de nacionalizar todas estas empresas, los recursos hidrocarburíferos, todo el sistema energético, todas estas empresas de servicios públicos privatizadas. Planteamos que tienen que estar gestionadas por los trabajadores con el control de los usuarios populares, que se podría hacer sencillamente con audiencias públicas realizadas en cada localidad donde participen agrupamientos de defensa al consumidor, sindicatos, centros vecinales, todo tipo de organizaciones del pueblo trabajador, en una planificación racional que nos permita terminar con este saqueo. Estas empresas ganaron siempre, ganaron con Menem, con tarifas dolarizadas, ganaron con los subsidios bajo el kirchnerismo, ganaron y ganan fortunas ahora con una altísima rentabilidad con el brutal tarifazo que aplica el gobierno de Macri. Entonces, hay que terminar con esta situación con una salida de fondo que nosotros planteamos que es esta nacionalización. Esto permitiría tener un plan racional para que todos los sectores tengan acceso, todo el pueblo tenga acceso a estos servicios esenciales en los que no debería existir el lucro y además que sea eficiente. El día de ayer estuve en Neuquén apoyando la lucha y la huelga de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que llevan semanas pidiendo un aumento salarial por encima de los techos en las paritarias y en una provincia petrolera justamente donde sale el petróleo y donde sale el gas, hay miles y miles de familias humildes, de familias trabajadoras que no tienen gas natural. Se llevan nuestros recursos estas empresas multinacionales y a costa de eso destruyen la educación pública con magros salarios a los docentes, con una infraestructura escolar que se cae a pedazos. Entonces nosotros nos planteamos, señor Presidente, y alertamos, porque acá se dijo al pasar que Mauricio Macri ya anunció que va a vetar esta ley que es parcial, que mitiga los tarifazos pero que no va a una salida de fondo. Va a vetar esta ley y nosotros no podemos permitirlo, va a utilizar un recurso monárquico que le da la Constitución de 1994, tanto que nos hablaron de la República, tanto que hablan de la división de poderes. Si eventualmente se vota esta ley, hoy aquí en la Cámara de Diputados, se vota en el Senado, Macri ya anunció que va a vetar. O sea, yo diría casi la única ley que favorece a las grandes mayorías populares que sale de este Congreso, porque la gran mayoría de las leyes que se votó aquí fueron en contra del pueblo trabajador. Mauricio Macri dice que la va a vetar. Mire, Presidente, hoy hay una movilización muy importante que se ha convocado contra el tarifazo aquí en las puertas del Congreso. Ha habido algunas movilizaciones, pero sabemos que para quebrar la voluntad de este gobierno del gran capital, que quiere imponer la dictadura de capital financiero, que quiere imponer la dictadura de todas las empresas a las que ellos pertenecen y con las que se han beneficiado, bajo este gobierno y bajo gobiernos anteriores, por supuesto, los trabajadores y los sectores populares tenemos que poner en pie una deliberación y una movilización de millones en las calles. Sabemos que para quebrar esa voluntad tenemos que poner en movimiento a los 14 millones de asalariados que tiene este país, más los más de 2 millones de desocupados, que con su familia son la inmensa mayoría aplastante del país, para ir en contra de esa pequeña minoría que quiere gobernar y que está gobernando con una política para aplastarnos y para beneficiarse con los millones que están ganando. Por eso hemos planteado al comienzo de esta sesión que el Congreso rechace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hemos sostenido que acá nadie puede decir que tiene una alternativa favorable al pueblo trabajador si no comenzamos por desconocer y plantear de forma decidida y clara el no pago de la deuda externa, un mecanismo de saqueo desde todos los gobiernos, que todos los gobiernos han llevado adelante contra el pueblo trabajador. Y bueno, Presidente, en ese sentido creemos que esta movilización popular es la única que puede quebrar la voluntad del gobierno del Gran Capital, planteando no solamente la nacionalización de las empresas de servicios públicos privatizados, el desconocimiento de la deuda externa, sino también un conjunto de medidas, como la nacionalización de la banca, establecer una banca estatal única que impida la fuga de capitales, en un abrir y cerrar de ojos, en pocas semanas se llevaron miles de millones, miles de millones se llevaron. Entonces, Presidente, una banca estatal única permitiría concentrar el ahorro nacional, terminar con esta sangría, otorgar créditos baratos a los pequeños comerciantes, a los trabajadores para que puedan tener acceso a una vivienda digna. Presidente, nuestro planteo es una salida de fondo, no se puede plantear, y ya lo vimos en Grecia, Presidente, sí, ya termino, lo vimos en Grecia, cuando un gobierno que planteaba, se planteaba con algún discurso de izquierda, cuando los organismos de crédito internacionales le plantearon ese duro ajuste, a pesar del plebiscito que dijo que no había que aceptar los designios de esos organismos internacionales, aplicaron un brutal ajuste, porque no se puede ir en contra del Gran Capital y gobernar a favor de los trabajadores y del pueblo, si no se rompe con el capitalismo y se instaura un gobierno de los trabajadores. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.